3, 2, 1 ¡Uff! Buena, ¿eh? Está súper Mira que se me cae el cubierto Y todo de la risa Puto astro Puto astro el de Bolivia Putísimo astro el de Bolivia que ya te deje en Bolivia que Bolivia me deja pero nunca me va a rimar este dice paliza familiar el espejo está con sal no me riña, este espejo estaba bueno, trajo buenas líneas si, me hables de desgracias de países mi amigo, que un tsunami en el tuyo es un nuevo mar para el mío, es verdad bro, 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 bro bro, lo está destrozando el de Bolivia lo está destrozando, bro de semanas me habla este no, 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 no sí 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 Sí, es súper... ...hasta la copa pero no es el resultado porque he venido con un flow el doble de pesado. Sean todos testigos, hermano, porque esta es la evolución de un simple ser humano. Yo me llevo la nota, soy Dwayne Johnson, pego como la roca. Hoy me llevo la copa, no siento Zeus. Estoy follándome a Europa. Hoy que bien se ha follado a Europa. Yo soy como el Madrid porque vengo a ganar otra. Eso es lo que se nota pero que cabrón siempre rapea. Lo mismo no tiene la evolución, sin la evolución que tiene el de entrepía, sin la evolución que hay en supremacía. Yo soy la evolución de Dios, ¿quién lo diría? Porque yo no descanso ni en el séptimo día. Y esta batalla era en domingo, ¿eh? Y esta batalla era en domingo, ¿eh? Ah, 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 pero se trago el idiota. Antes de rapear saca a mi pija de tu boca. ¡Ah! Porque esto es un desbarato. Hoy se asentino a los dioses. Peinado modo Kratos. ¡Oh! 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 De todos los protocolos Te gano de este modo Caminando mis millas No alcanzas a la huella Que dejan mis zapatillas Pero por Dios A él no le sirve como alimento Le está doliendo el estómago Todo el tiempo Yo en cambio el freestyle lo alimento El freestyle de Teorema Es un aporte al movimiento Lo estoy haciendo En cada aspecto Lo estoy haciendo Con ingredientes Te voy a decir los mejores ingredientes Huevos, punchline, skin, corazón, alma y mente Let's go, let's flow Tengo servos Universos adentro Que se crean en mi cerebro Oye, negro Yo que tú mejor me auto-gobierno Pues tú ya perdiste desde adentro Desde adentro no hay esquema Y por eso que te va a perder Tanto como nena Parece que tú nunca seguiste los temas En conclusión tú eres el menor de mis problemas Yo creo, veo Porque este día yo lo creo Creo, creo Traigo filosofía Y yo lo veo Veo Porque esto sí es real Dicen Teo Cuando pregunté ¿Quién puta perdía? ¡Oh! Veo, veo Cuando preguntaron ¿Quién perdía? No lo veo Veo Porra, veo No es del día Lo lo queo Con toda mi poesía Te salió Veo, veo Porque así es como se hacía ¡Oh! ¡Qué bien de vuelta! ¡Qué bien jugada! ¡Qué bien jugada! ¡Oh! Pero que va Porque es tierra Pero ya no Tiene Y un pioner Berserker Berserker Lo dijiste otra vez Dijiste mi nombre Donde se la triunfante Sin querer Literalmente Berserker En la siguiente rima Le va a poner la mano Aquí a Teo Y va a hacer ¡Te robe la nariz! En la cultura argentina Pero te toca con traje Teo Es así como un Jedi Él siempre está reciclando Su push life Les presento Al Greenpeace Del Freestyle ¡Suscríbete al canal!